Cuando el consumidor dominicano está frente a una vitrina, descarta el producto local debido a la obsolescencia de sus formas o materiales, debido a las pocas prestaciones que ofrece o debido a que éste simplemente no se adapta a sus necesidades. Y en contraposición, prefiere al producto foráneo ya que, si bien no tiene mucho que ver con la idiosincrasia, con el entorno inmediato y es más costoso, le ofrece mejores valores estéticos y simbólicos, mejores prestaciones y resuelve mejor sus necesidades. Es decir, el producto está mejor diseñado que el producto local. Es evidente que sí existe una cultura o una identidad de diseño en el país. Es bastante claro, ahí están las creencias sobre el diseño industrial, ahí están los valores, las costumbres, los comportamientos, los símbolos, los valores asociados al diseño de productos. Eso está claro. El problema radica en que evidentemente esa identidad no es propia y no genera esos sentimientos de pertenencia.